Cuando quieras Muy buenas gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo Estamos aquí en el río con Juan y con Kike que está de cámara Y bueno, el vídeo de hoy va a ser un poco diferente pero va a estar muy guapo Hace una semana nos fuimos todos los amigos a Gandía Y ahí quedamos con unos amigos de Gandía Y grabé un vídeo que era unos saltos en la arena y haciendo otros retos El vídeo está muy guapo, lo que pasa es que es muy corto y no da para un solo vídeo Así que lo que vamos a hacer es que os voy a poner ahora el vídeo que grabé en Gandía Y luego nos vendremos aquí al río a hacer algunos saltos Juan va a hacer algunos de sus saltos y yo voy a intentar saltar de un sitio del que nunca he saltado todavía Así que bueno, vamos a ello Este vídeo ya está grabado con el iPhone X Así que estaréis viéndolo a más calidad, ya a 60 FPS Que está muy guapo Y bueno, pues vamos a saltar Muy buenas gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo Estamos en Gandía Estamos aquí con Hugo, con Pablo y con Jesús Ya se ha hecho un backflip Si os acordáis en agosto vinimos a Gandía e hicimos un vídeo Y una parte del vídeo era saltando la boya Pues estos eran los que saltaban en la boya Así que nada, vamos a ver si saltan Jesús igual se anima a practicar algo en mortal Os pongo un vídeo ahora mismo de Jesús pegándosela Yo en la boya no puedo saltar porque tengo el erguince Pero luego al agua así que saltaré Venga pues vamos a saltar ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Confido en ti? No me lo saco Eh, pero ya has perdido el miedo a saltar al menos Eh, pero poco a poco Mira, como si nada Se mete una hostia Vale, pues ahora van a hacer un juego Y el juego va a consistir en que van a hacer como un Game of Scoot a mortales O sea, un Game of Mortales Él hace un backflip y si lo cae bien el otro tiene que hacer el backflip Si lo cae mal, pues se tiene que ir al agua corriendo Nada más caiga mal, corriendo al agua Puede ser cualquier truco Vale, pues empieza Pablo marcando ¡No! ¡Uy! Ha fallado ¡Mierda! Ahora si lo hace bien el backflip Se va al agua corriendo, eh Uy, el backflip ¡Uy! ¡Uy! ¡Run! ¡Curriendo! ¡Que no puedo correr que voy y cojo! ¡Dámito mi tiro! ¡Toma, toma! ¡Graba! 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 Vale, pues ese era el juego Voy a ir rápido Ha estado muy guapo Sobre todo el agua ¿Cómo lo has notado? ¡Fua! No he sentido un agua más fría en mi vida, tío Eso es que no ha venido al río Bueno, ahora haremos algún que otro salto Voy a practicar el pino Que estuve practicándolo ayer Y bueno, estoy empezando a hacerlo más o menos bien Así que ahora os enseñaré cómo lo hago Y bueno, pues vamos a seguir haciendo cosas ¡Buah! Es que mira cómo hace el pino, eh Aguanta el tiempo que quiere Flexiona, hace lo que quiere el tío ¡Qué fenómeno! Va, primer pino del día A ver cómo sale Bueno, 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 bueno Nada mal, eh Empecé a ir a practicar Y si me falta estirar las primeras Pero bueno Para haber empezado ayer no está mal Bien Mucho mejor Solo que antes inclinaba la rodilla directamente Nada, hay que practicar más A ver, fuera bromas ¿Quiere hacer un backflip Desde ahí arriba? Desde la caseta esa Este tío está muy loco, os lo juro Pero que eso dos veces yo Cuando quieras Cuando quieras Está muy loco, te lo juro Pero lo ha intentado Y el intento caer Va Va Estima lo ha caído genial Estás loquísima Te voy a caer Pero que nos rayas Mira a la gente aplaudiendo Grande Estamos a 5 de enero Y a unos 13 grados Sé que hace bastante frío Pero bueno Vamos a ver si hacemos algún salto más Vale, pues hasta aquí el vídeo de hoy Al final sí que he saltado Y he hecho su primer backflip Espero que os haya gustado Volveremos al río a hacer más saltos Dejad un buen like Suscribiros Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!